Salió un trailer de una película y creo que posiblemente va a ser el video más difícil de titular No sé cómo voy a hacer para titularlo pero yo esta reacción la tengo que grabar, necesito grabarla La película se llama La Sociedad Americana de Negros Mágicos Ok, si no, no se rían, yo veo que se están riendo, no se rían The American Society of Magical Negroes Vamos a ver si tiene subtítulos, yo quiero verlo, no sé de qué se trata esto Bien, ahí está traducido al español, para qué quiero, ahí está, bien, perfecto Vamos a ponerle un poco de volumen, un poco, no demasiado volumen No quiero que me salte el copyright, así que lo vemos juntos Dios mío, ya veo que me tiran el reclamo de copyright y me tumban el directo por reaccionar a un trailer Por las dudas, voy a dejar esto monitoreado acá por si... Vamos a ver el trailer de La Sociedad Americana de Negros Mágicos No sé cómo, pistola, voy a titular esto Tírenme ideas en el chat sobre cómo titular el video cuando esté publicado Porque no, me va a estar recontrayado o baneado, pero bueno Ay, no puede ser, hay que ver una pelada, ¿no? Una Jada Este es el chico de la película Detective Pikachu Es gracioso el pibito y también salió en una serie de Netflix Que solo duró una temporada Que se llama The Get Down Que es una miniserie basada en los orígenes de los raperos, ¿no? De la movida del rap, de los duelos de hip hop Los inicios del rap de los años 70 El pase del disco funk al rap es tremenda Si les gusta la música, vean esa miniserie Duró solo una temporada, nunca la renovaron Pero fue excelente y este pibe era el protagonista Muy buena, es decir, ahora me acordé Sale el hijo de Will Smith también Alta serie Romántico, el pibe es iniciado O sea, me están contando toda la película en dos minutos y medio, ¿no? El pibito es introducido a la sociedad mágica Que es como el Hogwarts, ¿no? De los no blancos Y de repente empieza a trabajar en un lugar como una especie de infiltrado Y tiene una historia romántica O sea, vamos a tener magia, infiltración, romance Y mucho odio hacia los blancos, por supuesto O sea, no podés tener una relación con la chica Se lo dice Si ediciéramos de American Society of Magical White Explotarían las redes sociales y cancelarían desde que limpia hasta el director Sí, igual no está teniendo una buena repercusión Vamos a ver cómo viene de ratio esto Boludo, esta es la página oficial de Focus Focus Features Que es la productora de cine independiente O sea, el estudio de cine independiente Esto es una selección oficial para ser presentada en Sundance en 2024 Es una bizarrea de festival, en realidad Esto no es una película pensada para el mainstream Eso estoy viendo yo con el tráiler Punto número uno Punto número dos Si esto lo vamos a tomar en serio Bueno, claro Tiene 33.000 dislikes contra 3.500 likes Es brutal el ratio Tiene 100 veces más Tiene 30.000 dislikes contra 3.500 33.000 dislikes contra 3.500 likes Tiene un brutal ratio O sea, la gente ya se lo está tomando en serio Y le está dando dislike a esto Yo creo que la película va sobre un negrito Que se siente como que Su problema es cómo se relaciona con los blancos Y todo esto de la sociedad mágica de negros Es un simbolismo de su imaginación ¿Ves? Esto es una exageración Esto claramente es una exageración No tendríamos que tomar esta película en serio Probablemente sea incluso una parodia Al mensaje de los negros odio a blancos Quizás está así en joda, ¿eh? Es eso Es el pibito que se siente incómodo con los blancos Que se siente que siempre está En inferioridad con los blancos ¿Por qué? Porque tiene esta sociedad de negros Con estas ideas tan anti-blancos Son claramente Un simbolismo de sus sentimientos De las ideas que tiene plantadas en la cabeza Por eso son todos viejos en esta sociedad Son todos gente más grande que él ¿Ves? Tiene el viejo que le dice algo exageradamente terrible Como tener unos ploteos ahí Unos afiches de tiburones ¿Cuál es el animal más peligroso del planeta? El blanco Claramente es un viaje introspectivo del muchacho Empieza así Pero el tipo va a terminar la película Siendo amigo de todos los blancos Ya se los digo Es una caricatura Por lo menos yo lo estoy interpretando así Como una caricatura Son las ideas que el pibe tiene plantadas En la sociedad esta mágica de negros Todas esas ideas Esos prejuicios Cuanto más Cuanto más incómodos estén ellos Más seguros estamos nosotros No, cuanto más felices son ellos Más seguros estamos nosotros ¿Ves? Claro, ves El pibe incluso dice cosas como La sociedad de magical negros No sería magical black people Mejor tipo Como que el pibito hasta le molesta Decir la palabra Su moral está muy baja ¿Ves? Mirá Y aparte que le encargan el trabajo De ser algo que es una caricatura Justamente en las películas Que es Creo que le dicen incluso al negro mágico O el salvador negro Que es como Bagger Vance Haciendo Will Smith Como Siempre Ese personaje que es el negro Que vos das por sentado Que es un ángel Que viene a ayudar al protagonista A encontrar el buen camino Recto Que es el negro bonachón Que siempre te ayuda Y tiene buen corazón Y es 100% bueno No, el negro mágico Le dicen Claro, acá me ponen Magic Johnson Era el negro mágico Qué grande Mágico Ese sí Yo creo que el tipo Lo van a querer Como enganchar Para ser de negro mágico Del subirle la moral A un blanquito Ahora Estas oficinas del futuro Qué lindo Este trabajo Papá Te tirás con la laptop En el puff Hacer tus tareas Ahí con total comodidad Parás a jugar De una partidita Estas oficinas De la actualidad Son lo más Qué lindo Así da gusto Ir al trabajo Porque hay una mesa Acá una silla Como de juez De partidos profesionales De ping pong Bueno No importa Claro El tema es que acá El pibito tiene El conflicto Se distrae Se distrae De la tarea De ser El que se ocupa De levantarle La moral Al blanco Y cuál es El llamado Y claramente Es una minita Una chica Esto es una comedia Que ya les digo Que tengo curiosidad De verla Yo creo que va a ser Una comedia Entretenida y divertida Ya se lo estoy diciendo Cancélenme Díganme que atacó Progrecultura Pero bueno Acá tenemos el giro De que el blanquito Que tiene que ser Tener su moral Levantada por el negro Mágico Se piensa que Él le habla También de la pibita Porque los quiere Enganchar Y es como No Nos querés enganchar No, no Me está gustando a mí Le dice el otro Y la sociedad De los negros Le dicen Tenés que ocuparte Del pibe No podés Si no la magia De todos Va a fallar Entonces La asociación De negros mágicos Representan A justamente El negro mágico De las películas Es literalmente eso Ahora caigo Yo decía ¿Qué es esto? Harry Potter No Es el negro mágico De la película Que venimos viendo Desde toda la vida Siempre está el negro Bonachón Que puede ser Casi siempre es por ahí La señora esclava Que es Viste la mucama Que siempre tiene La palabra justa Para la Para la ricachona De la protagonista Y vos decís Ay que divina Que tierna Bueno anda Seguí lavándome el piso Este Bueno Que en el caso De la chica De lo que el viento Se llevó Después De nuevo Les digo Bagger Vans Vamos a ver ejemplos De magical negros In movies El arquetipo Del negro mágico Acá está ¿Ves? Bueno Ni hablar Ni hablar Acá lo tengo Mirá Acá tenemos bien puesto El ejemplo Del negro mágico Visto por supuesto Como algo negativo Como algo Como un cliché Ofensivo ¿Verdad? Acá tenemos El personaje afroamericano Místico Y benévolo Will Smith En Vagar Vans Michael Clark Duncan Haciendo de John Coffey En Milagros Inesperados Tremendo Negro mágico Por si no es Uno de los mejores De la historia Del cine Y tenemos A Danny Glover En Legendary No es imaginario Es un negro mágico Un santo personaje Afroamericano Que actúa como mentor De un héroe blanco En búsqueda Que parece estar Desconectado De la comunidad Que tanto adora Y que a menudo Parece tener Una extraña capacidad De decir y hacer Exactamente Lo que hay que decir O hacer Para que la historia Siga avanzando A favor del héroe Tenemos que agradecer A Spike Lee Por popularizar este término Políticamente incorrecto Pero muy útil Lee lo usó En apariciones de 2001 En campus universitarios Bueno Spike Lee Director afroamericano A mi me gusta mucho Como filma Spike Lee Pero tiene estas cosas De ser un activista Super de izquierda Super Black Lives Matter Todo O sea El fue el que impulsó El término Interpretados por gente Como Cuba Woodin Jr. En Más allá de los sueños Un guía espiritual Que ayuda a Robin Williams A rescatar a su esposa Del infierno Un película muy para llorar Will Smith En la leyenda De Bagger Bands Después Lawrence Fishburne En Matrix Nah bueno Pará No Lawrence Fishburne En Matrix Es un negro mágico Pero si Neo También iba a ser negro O sea Es Obi-Wan Que no vi negro Pero no lo vuelve Negro mágico Necesariamente Es el mentor del héroe No creo que Morfeo Entre En esa categoría Michael Clark Duncan Haciendo de John Coffey En la milla verde Sí La elección de la palabra Es deliberadamente Anacrónica Negro comenzó a pasar de moda Hace unos 40 años Pero por eso es tan devastador La palabra N Era una palabra De transición Que se encontraba Entre la reconfortante Palabra de color Y los Negros Más militantes Autodeterminados Y opositores Entonces El personaje del negro mágico O el negro mágico Súper tonto Según Spike Lee No se inventó En la década del 90 Existió siempre Durante al menos 100 años Acumulando suficientes ejemplos El tío Remus En Canción del Sur En la película de Disney Que está prohibida Justamente De hecho Tendría que haber aprovechado Y comprarme ese DVD Vos sabés que Hay un estado En Estados Unidos Que por una ley De que la película Fue filmada ahí Tienen permiso De tenerla editada Original en DVD Pero es el único estado En todo Estados Unidos Donde podés comprar Esa película Es muy loco Una película de Disney Algún día tenemos que hacer Un especial acerca de Canción del Sur Porque Es toda una historia Es toda una cuestión Esa película Todo porque Bueno Justamente El tío Remus Se supone Que es un esclavo Y es todo bueno Y cuida a los nenes blancos De la familia Y es como viste El viejito Con barba Bonachón Que les canta canciones A los nenes Y bueno Se volvió como que Tiene viste Esa representation Es de la representation Que molesta ¿No? En lugar de dejarla Y explicar Cuáles son los aspectos Que hoy en día Tendríamos que ver Con cierta mirada No Directamente Lo censuran Entonces Pero bueno Es Disney Que podemos esperar Del Disney De hoy en día Después tenemos Barak El negro mágico ¿Qué? No Una canción Ah Canciones de Artistas del pop Después ¿Quién más Apareció en las películas? Bueno Las personas que disfrutaron De Legendary Ahora quiero ver Legendary Bueno Pero todos más o menos Saben Cuál es el arquetipo De el negro mágico Y lo vimos ahora Recién Entonces Esta película Lo que parodia Es eso Es un chico Que le encargan Un trabajo De ser de negro mágico De un héroe blanco Que está con la moral baja Y en el camino Quiere hacer su propia vida Y quiere romper con eso Claramente es porque Conoce a una chica ¿Ves? Mirá Mi trabajo es hacer sentir bien A los blancos Y el tipo le deja un papel A la chica triste Diciendo Ríe No Vive, ríe Y ama ¿No? El tipo le tira ahí el papel Tienen como esa cosa de ángel Pero tal vez no debería ser así Dice Me querés ayudar Me tirás tu magia Para levantarme la minita Bueno Entonces El chico se está como Enfrentando a este sistema De gente que tiene Esta cosa Esta blanca fobia ¿Cuál es el animal De considerar al blanco Como un animal Al cual hay que estar Conteniendo todo el tiempo Y hacerlo sentir bien Porque cuando el blanco Se siente incómodo Se viene el mundo abajo No, boludo Yo creo que el mensaje Final de la película Va a ser El blanco no necesita Un negro mágico Que lo salve Y que le esté levantando La moral Entonces yo creo Que el mensaje Se está malinterpretando Un poco Esto va a ser una comedia Va a ser divertido Y va a tener un montón De referencias A los que Hayamos visto Muchas películas A lo largo de los años Donde se abre Lo que es El concepto Del negro mágico Claro Morgan Freeman Haciendo de Dios Casi siempre Hace de negro mágico Morgan Freeman Es verdad Yo principalmente No le encuentro Algo negativo Al cliché del negro mágico En la película Al contrario Me resulta un cliché Hasta tierno Porque todo el mundo Lo asocia A algo bueno A algo positivo Me da curiosidad La película Claramente por el título El primer La primera reacción Y cuando uno ve el trailer La primera reacción La primera lectura Puede ser No, pero esto es una cosa Un mensaje de odio Una cosa de Black Lives Matter No De hecho no Y vuelvan a prestar atención A todo el análisis Que hice hace un ratito Es simplemente eso Es una parodia A los negros mágicos De las películas De lo largo de las décadas Y no me parece mal Es algo parodiable Aparte De nuevo No es una película Que esté destinada Al público mainstream Es algo que van a presentar En el festival de Sundance Va a ser mucho Para probablemente La veremos en alguna Plataforma de streaming Esto no creo que ni en pedo En Latinoamérica La veamos en el cine Por ejemplo A menos que Resulte ser algo divertidísimo Que termine convirtiéndose En un hit comercial Que puede pasar también Pero la verdad Personalmente Media curiosidad La quiero ver Estén atentos al canal Me dice ¿Ves? Guppy Goldberg En Ghost Guppy Goldberg También aparte Literalmente Oda Mae Es un personaje típico También del cliché Del negro mágico Porque aparte Se vende como bruja En realidad no es bruja Es una chanta Su mamá sí era bruja Pero ella es una chanta Y de repente Se entera que sí Es mágica Qué linda película Pero ¿Sabes qué? Ghost Es una peli Que yo no puedo ver No puedo ver Porque me desarmo Me rompo en mil pedazos En llanto Me muero Sufro un montón Con Ghost Es una película Muy para llorar Es una de las historias De amor Más apasionantes De la historia del cine Y la verdad Que no puedo No puedo No puedo ver Ghost Pero sí A Guppy Goldberg Inevitablemente Uno le guarda cariño Por su interpretación De Oda Mae En esa película ¿No? Pero bueno chicos Yo quiero saber Qué opinan ustedes Y qué opinan De mi análisis De este trailer ¿Qué creen? Que mi lectura está bien Que está en medio En cualquier lado ¿Creen que atacó Proagricultura otra vez? Lo que sea Por favor Pónganlo en comentarios Y vamos a estar atentos A cómo Sigue repercutiendo El adelanto De esta película Que para mí Los creadores Se deben estar cagando De risa Porque es como Pará Se la tomaron en serio No era para tomarse en serio Es una comedia Es una comedia Que hace una parodia De algo totalmente válido Que son el concepto Del negro mágico En las películas Y vamos a verla primero Y después la criticamos Como hacemos siempre Acá en este canal Así que para eso Es muy importante Que estén atentos Que se suscriban Que activen la campanita Que me sigan en X En todos lados Y nos estaremos viendo Muy pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!